Hola Pacus, ¿qué hacen yo aquí? Les voy a enseñar lo rápida que mi MiniOS. Les dejo al parlanchín de Alexis Guevara. Hola chicos, bueno, vean mi versión. Es una versión 2018.06, versión Windows 10 Pro, MiniOS. Bueno, miren lo rápido que me avanza. Deberían instalarlo, eso lo dejaré en la descripción de este video XD. Esta es la página de descarga, pero ardiada. Pero mierda chico, ¿qué haces en esta página web? Esta es solo mía. Pero bueno chicos, dejen la puta pelea ya. Dios mío si pelean. Aquí están varios enlaces con las descargas y versiones. Pero bueno, se dirigen a este enlace y yo les explico qué van a hacer. Esperan que Cargeo. Bueno todo estará en la descripción de este video. Mierda es mejor de que se dirigan a Youtube y vean cómo se intala para más info. También dejaré en la descripción un boteador para que se intale bien. Estos son los videos de este tipo. Aquí explica mejor cómo se intala y cómo es la versión. Me encanta los PND de los Necro XD 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 No mentira amigos. Yo soy hombre solo los quiero hacer reír un poco XD. Bueno esto es panel de control. Es igual que las otras versiones. Pero este Windows viene para cualquier tipo de RAM. Se a una de menos del Giga. Así se ve la parte de red. El muy bueno XD es do. Bueno nos vemos en otro video porno. Digo video hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.